Vamos a tratar de hacer tu presentación en español. Trata de hablar el español que sepa. Me. Ahora. Ahora. Cómo se dice miedo. 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 Tengo miedo. Estoy aquí con Dark Tencil. Él es un viejo amigo ya. Hola Rooks, estoy bien. Oye. Bueno, Tancil. ¿A qué te dedicas, Tancil? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? Conductor de Sigüeña Plataforma. Grande. Perfecto. Bueno, bueno. Yo distinguí a Tancil, creo que la primera vez que nos distinguimos, hicimos un video. ¿Te recuerdas la vez que te llamé? Que te llamé, que estabas mareando. Bueno, Tancil ha estado aprendiendo español por un año, y bueno, él es también el administrador del grupo de WhatsApp que tenemos. Bueno, él nos ayuda bastante en ese grupo, y por eso he querido pedirle el favor de que estuviera aquí en esta noche para grabar este video conmigo. La idea es que usemos el verbo to be, y bueno, yo sé que él probablemente no me está entendiendo mucho, así esté hablando despacio, pero... ...está estará cambiando a mi nombre en inglés en alguna ocasión cuando... ...he... 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 ...no me está entendiendo. ...bebo vale, y esto... ...her... ...hos... ...ело.. ... Other... ...hos yos... ...were, ... ...no me gusta... ...bose... And this, those, you know, like, those things that can be easily used with the verb to be. So, now let's dive into the topic. Let's make a try. If I say estoy, how would you mean that phrase? Estoy. I am. Perfect. How would it be if I say estábamos? We are. Estábamos. Estamos. Estábamos. Estamos. We are. This is for estamos. But estábamos. Oh, we will. No. Oh, almost. Yeah. Good. We, we, yeah, we were. And what if we say era? I was. Yeah. Could you say that again? I was. Yeah. No, no. I was not. I. Yeah. Yeah, yeah. Yo era. Yeah, yeah. Sure. You're right. You're right. We, we can use era para yo, para ella, para él. Right? Ella era. Él era. Y yo era. Right? Okay. Okay. Some other examples more like, um, is, tan. Uh, they, they are. Perfect. Um, son. Um, like, they, is it, son, they, like, they are. Yeah. Pero, sea, sea. Yeah. To be, son. Son. Sí. Ellos son. Ellos son. Like, they are. Yeah. They are. Pero, sea. They are. Sino que, el, the, the verb to be has two meanings. Eh, ser y estar. So, we can say, eh, son o, están. Right? Están. Okay. And, okay, what, what about the, this, these are, and, uh, this is? Some, some phrases that you can give us? Some examples? Um, yeah, one more. Eh, these are? These are? Oh, yeah, like, estos, eh, aquellos, in those examples. Um, estos, estas, en mi, um, amigas. Estas, estas son mis amigas. How, how would be that in English? Um, these are my friends, man. I don't know femenino. Yeah, these are my friends, yeah. Right. One example with, uh, the, those are. Uh, those, those, yeah. I don't know. Okay, look at, esos son. Ah, okay, see, 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 see. I got it. Esos son. Um, so, an example would be, esos son mis zapatos. Esos son mis zapatos. Yeah. How, would you be that in English? Um, those are my shoes. Those are my shoes. And what about if I tell you, esos eran mis zapatos. Yeah, man. Yeah. Those are my shoes. In the past, eran. Those were my shoes. Yeah. Yeah, you know, like, now, for sure, we can use was if we're the same. Like, uh, if we use is, are, so then what we have to do is use was if we're in the case that, in English. And in Spanish, it's a bit more complicated because you have to use eran, eh, other word, eh, estaban, no? So, but in, in English, it's just was if we're. So, vamos, vamos a tratar de hacer tu presentación en español. Trata de hablar el, el español que sepa. Yeah. 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 ¿Cómo se dice miedo? Miedo. ¿Miedo? Miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ok. Ok. Uh, mi nombre es Bartanzo. Uh, canto es bien. Y, uh, tuve que, uh, estudiando en WhatsApp por un año con Rubén y el grupo español, uh, Versus English. ¿Cómo se dice Versus? Versus. Versus. Y, uh, uh, tenemos un buen tiempo, buen tiempo, buen tiempo, buen tiempo, y, uh, creo que eso es todo. Ok. Y, ¿qué tal, qué tal es, eh, el aprendizaje de español? ¿Ha sido aburrido o ha sido, eh, genial? ¿Ha sido bueno para ti? Uh, cuando el lesión es, uh, es difícil, es más aburrido. Por ejemplo, subjuntivo. 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 Subjuntivo y pasado. Uh, no quiero hacerlo. Es muy difícil. A ver. Subjuntivo. 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 Um, está bien. Uh, quiero, yo, usar, cuando lo usar, las palabras para mis amigos, es más, uh, es más divertido. Subjuntivo. 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 ¿Cuando? Yo, y, bueno, recuerdo, recuerdo, recuerdo. Las palabras, porque, uh, esto es, usarlas en cada profesión. Ah, o sea, cuando, cuando aprendes una palabra, en, con tus amigos, luego te acuerdas más de la palabra. Sí. Perfecto. Sí. Ah, ok. Sí. You know, that's a good exercise. That's a good exercise. That's a good exercise.